Ahora con el número 24, es la deportista Valentina de Caillo. Y en la vanguardia de los 15, esferto, 16, esferto, después de 25, 29 años. Aquí se viene el puente con la primera posición, Juan Sebastián Rodríguez, con el número 25, 22. En la última recta, pero en la segunda posición aparece el color del puente número 224, Antioquia, Eberna San Grisales. Y así, el número 60 viene con la primera posición, de 25, 29 años, que viene Nelson Ríaz, Juan Sebastián Rodríguez, con el niño. Antioquia, en la segunda posición aparece aquí el color del número 554, ay, 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 que cae el número 554, el corredor se lo ha resumido. Se viene la manga, el número 17, atención, que viene el corredor, el número 216, Alejandro Monsalve. Antioquia, para la punta, Bogotá, y para la segunda posición, el corredor se lo ha resumido en la segunda posición, el corredor se lo ha resumido en la segunda posición. El dio a Pachón y pasa al número 391, el corredor de Bogotá, Píctor Aguirre.